Muy bien señores, hola que tal, los saluda Duxariva y el día de hoy vamos a hablar sobre The Last of Us Parte 2 Una opinión sincera, una opinión no comprada por Playstation, ni por perrito cachondo Muy buenas tardes, me acabé de The Last of Us hace dos días Después de 25 horas de gameplay, te voy a dar mi opinión sincera Pero claro, te quiero avisar de que voy a comentar spoilers Si te valen más los spoilers o si de repente ya viste la campaña conmigo o con otro youtuber Te recomiendo que escuches mi opinión y te quedes hasta el final del video Y si no, pues te recomendaría que vengas en una semana o dos semanas, yo que sé, cuando te lo acabe Ahora, analicemos el juego primero Jugabilidad, ¿cómo va la jugabilidad de The Last of Us? La jugabilidad es buenísima, está de la puta madre, tiene una variedad de armas alucinantes Está muy bueno, el leveleo de las armas, genial, me encanta cómo puedes mejorar las armas Ya sabes, vas, buscas tu arquitas, mejoras tus armas Chido Ahora, el juego se divide en dos partes Para Ellie, la que busca la venganza Y Abby, que es la que ocasiona la venganza Muy bien, ahora, con las armas hay una pequeña diferencia Yo siento que Abby tiene mejores armas No sé, ustedes me pueden decir de ahí qué opinan Me gusta, por ejemplo, el rifle de asalto automático que tiene Abby Está muy OP A Ellie, pues, le dan su rifle también Pero es como sniper y demora un poco O sea, es una pequeña diferencia que no tiene el juego Entre Ellie y Abby Ok, la jugabilidad es buena, es perfecta Es un excelente juego de zombies Donde no mata zombies ¿Cómo me explico esto? En The Last of Us 1 Nosotros siempre matábamos infectados O chasqueadores, ¿no? En The Last of Us parte 2 Matamos más humanos Matamos lobos Matamos a los scars Pero muy pocos Infectados y chasqueadores Ahí como que hubo un pequeño error ¿Vale? En la jugabilidad y todo eso Ahora, la música La música es algo que me llamó muchísimo la atención Es buena nada más No es grandiosa ni perfecta En todas las horas que estuve jugando The Last of Us Casi nadie mencionó la música La única parte que la gente mencionó Qué buena canción Es donde Ellie se pone a cantar Take On Me U otra canción de Joel Nada más En lo demás No, no pasó nada En música vamos a ponerle un 6 No, un 7 de 10 Pero jugabilidad sí perfecta Los gráficos son perfectos Ahí sí merece un 10 de 10 Se nota ahí la súper diferencia entre el 1 y el 2 Ah, dato extra Ahora Ellie sabe nadar Ahora sí Viene la opinión Aclarando Muchas personas que dan su opinión Sobre el Asofaz Se les considera Aunque no me lo crean Homofóbicas Tú, Duxativa Odias a las transexuales Tú, Duxativa Odias a las lesbianas Pero yo soy Duxativa ¿Y por qué odio a las lesbianas? Porque estás hablando mal de el Asofaz El Asofaz es un juego donde las lesbianas son lo máximo Y no puedes hablar mal de ellos Así que yo no soy homofóbico ni nada de eso ¿Vale? Es una opinión Aunque no lo crean Y si caen de risa Eso es lo que pasa en internet en este momento No se puede hablar mal de el Asofaz Porque eres un homofóbico Ahora Lo importante aquí es La narrativa ¿Qué pasa con el Asofaz 2? Lo voy a hacer resumido y entretenido Ojo Ya avisé que voy a comentar spoilers Así que si estás escuchando acá Y eres un chismoso y estupido ¿Qué es lo que pasa en el Asofaz? Empieza todo bien Todo tranquilo ¿Vale? Las dos primeras horas estaban muy buenas Pero ¿Qué pasa, men? A ver, lo voy a hacer resumido Llega un momento en el cual Joel y Tommy Están ahí luchando Con unos chasqueadores Yo qué sé Y se encuentran con Abby Y su grupo ¿No? Entonces el grupo Bueno, Abby Este Tommy Y Joel Pues se salvan Llegan a una casa Joel le dice Ah, pues vamos a mi campamento Y puff Le meten un putazo a Joel Y la Abby Empieza a reputearlo Con un palo De golf Eso pasa en las primeras dos horas Eso pasa Prácticamente Te matan al personaje principal De una manera Cobarde Estúpidamente Estúpida Ahora ¿Por qué pasó esto? Claro Porque el señor Neil Druckmann O como se llama este huevonazo Quiso quedar Como muchas empresas ahora Quiso quedar bien Con la comunidad gay Sí, sí Quiso quedar bien Con las lesbianas Con los Bueno, con las machorras Bueno, como se quieran llamarlos Y dijo Pues yo voy a crear Un personaje principal Donde Las mujeres lesbianas O machorras Sean acá este Eh, no sé Los principales ¿No? Y etcétera Y a la mierda Joel Hemos creado Hemos creado un buen personaje En el uno Pero hay que matarlo ¿Por qué? Porque tenemos que quedar bien Ahora Eso fue solamente En las dos a tres Primeras horas del juego Claro Eli obviamente Jura venganza Y dice Ya se cagaron Con Chesumare Todo eso Puff Y va a buscarlos ¿No? Bueno Eli va buscando Al grupo de Abby Encuentra al grupo de Abby Y adivina Qué es lo que pasa Men Pum Ahora nos toca jugar con Abby Y retroceder en el tiempo Te explican Qué pasa con Abby Que de por sí Lo de Abby es un relleno Vale Es un rellenazo Ahora Aclarando esto Mucha gente dice Lo de Abby debió ser un DLC Yo digo que no No debió ser un DLC Porque La gran mayoría de gameplay En The Last of Us Parte 2 Es de Abby Casi todo es de Abby Muchas horas son de Abby Eh Si tú crees que Que no Pues Mira mis videos Muchísimas horas son de Abby Si no hubiera habido Este Gameplay de Abby El juego fácil Duraba 10 a 12 horas Fácil O 10 Ya ponle Me supo 10 Ah Y aparte En los flashbacks de Abby Hay más flashbacks O sea Hay un flashback Dentro de otro flashback Así está De cagado Qué es lo que pasa Con The Last of Us Parte 2 O sea Hablamos de Abby Que es una Machorra Que mata a Joel Y qué es lo que te dice el juego El juego Prácticamente te dice Empatiza con Abby Yo quiero que Abby Te caiga bien Yo creo que Abby Este Comete errores Como cualquiera Pero te tiene que caer bien Mira Ayuda a dos hermanos Mira Abby se preocupa De Mel Que está embarazada Pero también acuérdate Que Abby Mató a Joel A tu personaje favorito El 1 Y claro No pasó nada Porque todo Todo esto pasó Porque Joel Mató a su papá En el Last of Us 1 Pero no importa Abby te tiene que caer bien Mira A Abby Le gustan los animales Abby tiene perros Pero sigue Sigue Y así Y así Y así Y así Y así El juego prácticamente Te está obligando A que tú Quieras a Abby Ay Y eso no es nada O sea El relleno Las horas de relleno Y las cosas que hacer con Abby Son estúpidamente locas Que por lo general Yo banda Me acabo los juegos En dos o tres días Pero yo decidí jugar The Last of Us 3 a 4 horas Como máximo ¿Por qué? Por el relleno Y la narrativa La narrativa está Pésimamente mal Todo está Muy 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 mal Flashback Tras flashback Este Pésimo 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 Claro Hay gente que le agrada el juego Y eso se respeta No estoy diciendo Que las personas Que les guste jugar Puedes ser unas tontas Y nada Yo respeto tu opinión Está perfecta Pero tienes que Tienes que Tienes que estar de acuerdo Conmigo Cuando yo digo Que el The Last of Us 2 No le llega Ni a los talones A la parte 1 Ni cagando Ni cagando Ahora Otro dato curioso Y eso lo pregunté En Twitch Para ver si era cierto Muchos streamers Youtubers Se están acabando El Last of Us En el modo fácil Y no porque Está difícil No, 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 no Se lo está jugando En fácil Porque quieren Acabarlo Ah Y aparte Mira Para que veas Que la historia Es una mierda Porque lo es Están haciendo ahora Una petición Que no va a servir De nada Pero están Juntando firmas Para hacer una petición Para cambiar El modo historia Claro Eso no va a servir De nada Ya sabemos Que las peticiones Nunca sirven Pero hay ya Medio millón De firmas En lo que voy yo Haciendo el video Para cambiar La historia O al menos Que The Last of Us Parte 2 No sea canon Porque no lo debió ser The Last of Us Debió ser Historias de The Last of Us O las crónicas De The Last of Us Eso hubiera sido The Last of Us Parte 2 Tiene como portada A Ellie Pero no Quitemos a Ellie Mejor hubieran puesto A Abby Y ahí Historia de The Last of Us Como Duxativa Hubiera hecho esto Mira Que todo tarde sobre Abby De niña Vaya creciendo Tiene su aventura Chido Y acá viene lo épico Que yo propuse Para que digan Que este juego Hubiera sido la bomba Imagínate que en la parte Final de crónica De The Last of Us El juego que debieron Haber sacado Se encuentren con Ellie Y Joel Conversan Tiene su aventura Matan Este Infectados Etcétera Y en eso Hay una conversación Entre Abby Y Joel ¿Qué pasó en Salt Lake City? Y bueno Joel le cuenta Que pues Se escaparon De la Luciana Y todo eso Y en ese momento Abby Se da cuenta De que Joel Fue el que mató A su padre Pasa un tiempo Y Abby Decide irse Es lo que yo pienso Decide irse Pero al final Enfoca la cara de Abby Con enojo Como venganza Y ahí hubiera acabado Puff Ahí prácticamente Para The Last of Us 2 Hubiera dicho Puta vida En The Last of Us Fácil Abby va a matar a Joel Hay un gran motivo Eso hubiera sido Un excelente final Y un excelente título Del juego Crónica de The Last of Us Una historia de The Last of Us Y con ese final Que le acabo de contar Hubiera sido perfecto Porque ya el público Sabe lo que va a pasar Ya sabe quién es Abby Ya sabe lo que le va a pasar A Joel Etcétera Pero no Un juego de venganza Donde no hay venganza Cágate de risa O sea Eli jura matar A Abby Y a todos los lobos Pero huevón Va matando a uno Por uno Por uno Por uno Y a la hora de la verdad Pues no completa Su venganza Y el final Es estúpidamente ridículo Porque Abby Mira Pierde a Joel Pierde a la novia Pierde al bebé Pierde dos dedos O sea La Abby La Eli es la cagada Y al final La Abby Pues ahí se queda vivita Se va con el otro niño Pelado La historia es una excepción Pues sí Oye Y eso que dicen Que han reciclado El motor del uno Yo no sé Mucho de motor gráfico Pero yo vi Que los gráficos Estaban buenos Ahora Hay gente que dice Ay no Pero lo importante Es la jugabilidad La historia es lo de menos Esos periodistas Que dicen Que la historia No lo vale Son los mismos Que dicen Que la historia Sí vale O sea No los entiendo Una puta doble moral Con la prensa ¿Qué pasó con la prensa? Y no digo la prensa De Perú De México Estados Unidos Toda la prensa Mundial ¿Qué pasó? ¿Cuántos Playstation Les han dado? ¿Acaso les han dado códigos? ¿O acaso les van a dar Una Playstation 5? Les van a dar una Playstation 5 Y tiene que quedar bien Porque yo conozco A mucha prensa Sí Lo voy a decir Le he dicho muchas veces No confíen en la prensa De videojuegos Son unos compradotes Son vatos que juegan Algo por una hora O dos horas apresurados Para hacer un reporte Y ya está Oh ya hice mi reporte De Crash 4 Me vas a mandar mi juego ¿Verdad? Y mi edición de colección Si no lo mandas Hablo mal de ti Así son Así son Así son Y he visto muchos casos Donde la prensa Discriminan a los streamers O a los influencers Porque dicen que nosotros Somos unos ignorantes Y no podemos opinar Ya que no hemos estudiado Lo cual me parece pésimo Dios Pero bueno También hay gente Que le gusta la historia De Last of Us 2 Y los respeto Y los quiero mucho Por su opinión ¿Vale? Son varios No son muchos Son varios Pero hay muchísima gente Que está en contra De lo que hizo Este señor Neil Shuckman ¿No? Bueno Como se llama Este pendejo ¿No? Que prácticamente El juego Era Para dejar bien A las lesbianas Y a las machorras ¿Vale? Ahora Voy a agarrar esto No importa Si un mexicano Un peruano Un chino Un chato Un jorobado Lo que sea Mate a Joel A mi no me da igual Quien lo mate Pero el problema aquí es Como mataron a Joel Eso es lo que se empustó Mucho a la comunidad Sin defenderse Inclusive Cágate de risa A ver Un personaje secundario En The Last of Us Parte 2 Tuvo una muerte Más épica Que la de Joel Huevón Y era uno de los hermanos Que salen ahí Tuvo una muerte Más épica Huevón Salvando a Abby ¿Puedes creerlo? Un personaje secundario Que conoces No sé 3, 4 horas de gameplay Ese tuvo una muerte Más épica Que la de Joel Y eso me dio Una puta rabia ¿Sabes por qué? Porque este hijo de puta Escritor Quiere quedar bien Con la comunidad gay No Que las mujeres acá Y las lesbianas Pues maten Este Maten de una manera épica A los superhéroes Pero los hombres no Los hombres mueran así De uno o dos Al lado Y ya Esto Esto Al yo decir esto No van a pensar Que soy eufóbico Ni nada Sino Sino que este huevón Impone sus ideas Este escritor Impone las ideas Para que la gente Pues acostumbre Ay pues Pues si Pues mira yo Apoyo a la lesbiana Que esto por aquí Por allá De la sofá Va a ser nominado A goti Eso sí Y saben por qué Va a ser nominado A goti Porque pusieron la inclusión La inclusión Algo que ya me tiene Hasta el culo En los videojuegos No Si no hay un personaje Homosexual Pues no Homofóbico Si hay un personaje Negro Pues racista Pues no Oh Black Lives Matter Esa pendejada Ah no ha puesto un mexicano Por racista Oh un peruano No dice llama Una pendejada es así Eso es lo que me caga A veces de la industria De los videojuegos Y eso es lo que está Destruyéndonos poco a poco Mucha gente dice Pues evitemos el racismo Pues evitemos esto o aquello Pues para evitarlo Tenemos que hacer equitativos También No siempre irnos Hacia un solo lado Digamos Como Como el Elas of Us Ah pura lesbiana No Porque tampoco pusieron Un personaje hétero también Igual Equitativo Pero no Acá solamente es Eli Y Abby Y ya ustedes saben Con qué pie Patean ellas Pero bueno Eso fue mi opinión Sobre el juego Eso fue lo que yo sentí Al jugarlo Ya les dije Unos datos curiosos Inclusive El señor Al Capón Que se compró su edición De colección Está muy molesto Con el juego Y lo dije antes Que lo dijera Pero el final Es malísimo Y lo que más me emputó Del juego Fue Como mataron a Joel Y a muchos de ustedes también Y como un personaje secundario Pudo tener este Más este Pudo morir De una manera más épica Tienen que jugar Esas partes te van a quedar Cojudos O sea Se van a quedar Muy 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 cojudos Bueno Lamentablemente Nos vendieron Mucho humo Nos hypearon demasiado Y no debemos Tomar Ni menospreciar La opinión De los usuarios Tampoco De Metacritic Lo cual Tiene mucha razón Yo ya me sabía Los spoilers Yo sabía Que iba a pasar Pero no esperaba Como la línea Iba a seguir Yo ya sabía Que Joel Se iba a morir Pero no De la manera Que lo vi Incompleto O sea Fue una Pendejada Yo pensé Que se iba a proteger Yo ya sabía Antes de jugar Que se iba a morir A palazos Pues yo pensé Que se iba a defender Iba a luchar No huevón Te ha tirado ahí Nada más No hacen nada No lucha Dios Bueno Todo Yo sé que Hay cosas buenas Hay jugabilidad Hay música Hay de todo Pero La historia Es un juego más Es un buen juego más De zombies Donde no mata zombies Eso es todo Hubieran hecho Un buen juego Pues sí Quisieron quedar bien Con las minorías Sí Y las recagaron Ahora ¿Cómo saldrá El The Last of Us Parte 3? Porque lo va a ver No lo sabemos ¿Deberían cambiar De escritor? Pues sí ¿Debería ser Este parte 2 Parte del canon? No Porque es horrible Y no No, no, no Espero que esto sea un sueño Así que yo me despido Fui Duxa Cuídense Y esto Y este juego Con muchos mensajes Políticos Y todo eso Nada Le doy un 6 de 10 Como lo he dicho en streaming Un abrazo Cuídense Ya saben Un juego de venganza No hay venganza Me parece una Ay Dios mío Tú fres tanto Matas a todo el mundo Para que al final No cumplas tu venganza Pierdas novia Dedos Amigos Y demás ¿Ustedes qué opinan? Un abrazo Cuídense Los quiero mucho Hasta la próxima Bye Un abrazo